Arrancamos el segundo bloque con el doctor Néstor Pérez Baliño, bienvenido Néstor nuevamente. Columnista ya, podemos adueñarnos. Sí, es el vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, el responsable de la medicina nuclear, ¿de dónde vos decís lo mejor que yo? Del Instituto Cardiovascular. Del Instituto Cardiovascular y el subsecretario de Salud, una persona ligada a la medicina desde las entrañas, ¿o no? Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito. ¿Tenés algún ancestro así médico? No, no. ¿Primero de la familia? ¿Cómo surgió la vocación? Y, qué sé yo. ¿De chico? Podría de chico. ¿Nunca dudaste? No, me gustaba jugar al doctor. Muy bien, ahí está. Bueno, pero hoy vamos a jugar, no sé a qué vamos a jugar acá. Estamos impresionados, el productor nos está sorprendiendo, no vamos a cocinar nada, pero vamos a estar hablando de bypass. ¿En qué caso es el bypass? Bueno, eso es lo que se llama la cirugía coronaria del bypass, ¿no? Entonces, esto comenzó al principio de la década del 70, el precursor y el pionero de esto fue el doctor René Favalor. Esto es así, porque a veces nunca sabemos si los argentinos exageramos. Es verdad, claro. Su primera cirugía la hizo en la Cleveland Clinic, pero todo después... ¿Él lo inventó? Hay un médico que dijo la posibilidad, pero el que lo llevó a la práctica, es decir, esto se puede hacer así y se toma un pedazo de vena o se toma un pedazo de arteria y se puede hacer el bypass, fue el doctor René Favalor, que lo hizo en la Cleveland y después lo siguió acá en la Argentina y ha formado, yo diría que la gran mayoría de los cirujanos cardiovasculares en esta técnica del bypass. Y vos que estás en el tema del corazón, a veces en Argentina no son tan reconocidos como afuera. Favalor afuera era todavía más conocido que acá. Favalor, yo tengo siempre un recuerdo, en el año 1992, en el American College, que es el Colegio Americano de Cardiología, que a mí me designaron fellow del American College, en ese mismo año, en ese mismo acto, le dieron un premio, el premio de maestro de la medicina americana. Que no se lo dan a nadie. No, que no se lo dan a nadie, imagínense la emoción para los argentinos, porque era un aula de 2.000 personas, todos de pie, parados, en un aplauso cerrado. ¿Y cómo eran el mano a mano? ¿Vos lo conociste? Sí, yo trabajé 15 años. Ah, ¿y cómo era? Y bueno, era... Lo estamos oyendo un poco, pero a la gente le gusta saber. Era muy derecho, se enojaba cuando no salían las cosas, pero a su vez era muy contenedor de todos los jóvenes que éramos en aquel momento. Claro, tenía su carácter. Sí, claro. Y bueno, ¿y el desenlace fue...? ¿No aguantó? Sí. Difícil, complejo. No sé qué decir eso. Complejo. 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 Bueno, ahora sí. Vamos al... Bueno, entonces el bypass coronario implica... A ver, un productor de... Ah, primero el video. Ah, vemos un video. Ah, vemos un video. Dale, mira. La producción está full, entre video y palangana. Un cocina. Vamos a verlo. Bueno, esto acá muestra cómo la sangre pasa por las arterias coronarias, ¿no es cierto? Estas son las arterias que le dan la sangre al propio corazón. Estas son las arterias que le dan la sangre al corazón. Cuando de pronto hay una obstrucción en una de estas arterias, entonces, por ejemplo, acá se tapa con un coágulo, se tapa la arteria, entonces queda en riesgo toda la zona que esta arteria va irrigando. No pasa por acá. Claro, queda en riesgo, ¿qué quiere decir? Esta mancha azul es lo que no tiene circulación y si esto no se restablece rápidamente, entonces acá se produce un infarto, se muere ese tejido. Lo que hace el bypass es justamente en la cirugía, ¿ven? Toma desde la horta una vena safena, hoy se hace también con arteria, con arteria mamaria, entonces se coloca y se conecta una punta de la arteria en la horta y la otra punta de la arteria pasando el bypass, es decir, pasando la arteria. Podríamos decir que acá en la producción, perfecto, un prototipo del productor, entonces, esto sería la válvula órtica, ¿no? De donde sale una arteria, como si fuera la arteria coronaria derecha, acá adelante va el corazón, esto va por la pared del corazón y de pronto acá hubo una obstrucción. Acá se tapó. Se ve, no está obstruida. Y no pasa la sangre por acá. Sin mancharte. Acá tenemos todos un miedo, debemos reconocer. Un poquito primero. Esto para CQC. Ahí está, fíjense, no pasa la arteria. Y todo este corazón se va muriendo. Exacto, entonces ahora seguí colocando, se le coloca el bypass. ¿Eh? Más, más, más. Ahí está, fíjense. Pasa la sangre. Empieza a pasar la sangre. Dale más, dale más, que necesita más sangre, pobre. Dale, ahí está. Ahí pasa, pasa, pasa. Ahí está. Entonces, se salteó la obstrucción. Y llega la sangre por otro camino. Esto es lo que llama la cirugía coronaria. Cuando no se puede, ahora no sé qué hacemos. No, me da más. Ahí está. Cuando no se... Cuando no se puede hacer, porque hay casos que no se puede hacer una angioplastia. Lo que hablábamos la otra vez del estén. Lo que hablábamos la otra vez. Es decir, no, el catéter no puede pasar la lesión porque esa lesión ya está muy obstruida. Entonces, no se puede pasar. En esos casos ya no tiene indicación de hacer angioplastia, sino que tiene indicación de hacer un bypass coronario. Como el que acabamos de explicar detalladamente. Exactamente. Bueno, y generalmente estos bypass coronarios son exitosos. Sí, exitosos. Es una cirugía muy exitosa que cuando tiene su indicación, no solamente salva la vida del paciente, sino que mejora su pronóstico. Nosotros hoy ya tenemos pacientes de 30 años de operado manteniendo su corazón en perfecto estado. Perfecto. Bueno, entonces, y para la prevención de todo esto, acordémonos siempre que ocurrir al cardiólogo y que le chequéis el corazón para no llegar a esto. Estas son las cosas de los tratamientos finales. La idea es no llegar a esto tratando los factores de riesgo. No, pero también es interesante contar esto que muchas veces la medicina no es todo. A veces no logramos. Como hablábamos el otro día con un colega que tenemos los ingredientes, pero no logramos sacar el producto. O sea, la gente sabe, tenemos que prevenir. Y en algunos lo podemos prevenir, en otros, bueno, no llegamos. Sabemos que hay un tratamiento que es exitoso y que se puede mejorar la calidad de vida de ese paciente. Hay una mala noticia, una buena noticia. La mala noticia es que no disminuye la gente que tiene enfermedad coronaria, es decir, porque todavía no se hace la prevención en forma adecuada. Pero la buena noticia es que hay mucha más sobrevida. La gente se muere menos por todo esto que vimos, por los fármacos, por los tratamientos, por la angioplastia, por la cirugía. Entonces, en los últimos ocho años se ha reducido el 15% de la mortalidad por enfermedad coronaria. Impresionante. Bueno, ya nos están diciendo de ir a la pausa, así que, bueno, te agradecemos. Muchísimas gracias. La explicación práctica quedó muy clara. Hablamos del doctor René Favaloro, además. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la pausa. Antes, recordarles que nos pueden ver en la página web tvsana.com.ar Y nos vemos en un ratito por este mismo canal.